Música Cuando se toma el agua, ¿por qué? No, cuando se toma el agua, se va a llevar... Para que se toma el agua, se va a llevar el agua, a ver si se toma la taza, se va a mojir los que se va a llevar, No, se va a llevar el agua. ¿Llevan de regreso a los ojos? Sí. Si, ya te va a llevar el agua, el agua es un poco más raro. No, no, no hay agua, y no lo haces lo que pasara…, picaditos arroz jajaja eh, que es muy raro con fajn… ¿y qué haces para la cocina? ¿cómo dono la cocina? ya no es mi, vayas, lo quiero decir es a Sabino Rodríguez, ¿no? no te lloví, no te encuentro está en la otpada amarilla no, 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 hey jajajajaja ay, yo lo he hecho yo la que yo la... Yo me he impresionado al día que no me he perdido el día de hoy. ¿En qué sé? ¿Has visto la experta en Goyalcó? Estaba a 6 horas con la historia, pero no me lo invitaba. ¿Ya antes de hacer un día? ¿Es más esponjado? Ehh. Aparte, la musica. ¿Qué ha visto? ¿Has visto la carta para mi? ¿Has visto la carta para mi? ¿Has visto la carta para mi? ¿Has visto la carta? Y uno da la música, no lo sabe. No, yo la escuché a mi, pero no la escuché a mi. En cuanto a mi chico, la música es por la pérdida. En las dos semanas, no le tomé una. Para empezar, me está escribiendo y me dijo uno de los que dijeron, aquí me interesa. Hijo, una vez, quiero hablar con el mar y me emocionan, ¿como? ¿Salturio? Eh, ¿saltur? Yagüaren, ¿ve? Yagüaren. Вот y bien debes hablar. Yagüaren... Lo que sí, es que yo me llevo el lado, a mi hijo, delivered. Y aquí le llaman y yo con una cajita contra mí, al otro baile o esta chica que mas vamos a hacer ihrofersleñas nico si no si no la pebo una pebo y una una pebo y una una pebo y u hay que usar tu una vez se ameé a tortillas jajajajaja mas esta coño la tú para la moto eso la mojo la hay de pie u el baile la piña allá no hay mas tiempo y además quisi que no hay que ocupar suya la y ha dicho la no hay pois de pero lo digan Yo voy a ir a las más que acabe a mí que me llevas a mí que yo iba a ir a la otra comparación. ¿Qué es eso? ¿Cómo se usó el tiempo? Tenemos que estar en un nuevo meses a laافka. Sí, no todos los días a esa época. Sí. Ya está yo. Ahora, si te voy a volver a hacer eso. ¿Que el tiempo de ir a la otra forma y alguien te va a ingelar? ¿No te voy a ingelar? No te voy a ingelar. No te voy a ingelar minozco. No te voy a ingelar mi madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Chaguales? ¿Qué pasa con Chaguales? A ver, este es Chaguales, este es indio. Y el de indio, lo que pasa con chaguales. ¿Qué pasa con Chaguales? Ya la. ¿Qué pasa con Chaguales? Primero, yo tengo que ir a Lanzasema hoy, porque tengo que ser indicativo en esto. ¿Va a Chaguales? Cuando me llaman, yo llaman lo que voy a ir a Lanzasema. ¿Qué pasa con Chaguales? Sí, me voy a leer la historia. Por aquí, yo llaman la identidad del tipo. Sí, la... y señas particulares y que tú pues a mí se ve a todos en tuña por la radio, la televisión, los parlantes o pues yo andé a ver que el sinfo con las imigas y dijo pues nada junto a mí ya el mando libreo después de ahí ya usaban las teclas mía si como ocho ya llegué uno de ocho ya llegué uno quince ya llegué uno quince ya llegué olé y ahí ya bueno ya te lo voy a ir a hacer de mi bro y ponme cañito aquí yo sé... cannibio ay cual, ¿y cuál es la gente? hay una, es otra, es otra vez hay una pañita y mira la pañita abuelo, luego y yo voy a ir entonces ya pues ahí que se va a ver, ya no hay la música a ver lo que tengo que beber la yaguar es un ocaño quebrado no, si me va a morir y yo voy a beber otro hay cañón quebrado y hay cañón quebrado cañón quebrado y así es como el ajo Pe llena se ven da peje xaipa y ca huete va a ser socio y Da peicua y pa doye yuca y pa de yuca y pa de yuca y pa de yuca y cu pecaria Daji areico y coja huemico ayerere plata poru Ana are mandaje xa beigui xapu y cuereere aporandu Por eso en te ojo no hay problema y tu isa corocho y curundu Comerca el peinero te no sed de ima por que de vicios en David Bajet 125 aAmpeiguitur ee cuan Habarapu baxcojae Y puy tu mismo Joyandero Barri Omuesa Te dalle caruzel Así bailan de socios chaco, hay más, ya tocamos en el agua El único es su género El único es su género No, es un músico, hay más, no hay más No, quítanos la niña, no, ya está ya Vuelve y jape, ojo ya veros, treinta y cuatro años, verán Ja ja, picha, pe y tie y cero, putrín Penteo llevo que Cocueco jorondo ca a piri Aguara isha o trotea Buña yujuro Cocuera pere Hasta mañana surucuá Ja, es mojeno Almacen cuera Pea, epea, egoñen botupá Almacenero No quíaseino Moquete pupe, manteopá Esa ilyuja Invareteo y carterpillar Oyecua Pobá ata Iyejeuiminte Cañareinte Jocujangua Ja, 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 ja Jocujangua Jocujangua Chaviza, me quedan a la Antón se lo pendejo Gallago coa, rio coa Ja, 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 ja Ja, 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 ja Chau, labiando esa igua Ja, 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 ja Caballo ariraza Y suco, jala y bolsillo en Andibera Guacha de hierro, catuipi, apure Jaicu, acuape, uva para Zortica, japa, en ba, un ajeno Cubanda, cupe, ma, o morum Ja, picha, vero, en ba, o tofano Rayo, enero, y chambo, capu Ja, enijera, no, mombe, uve Y ya, pum, mi, cu, cañara, uru Ni la iba, yendo, ye, cua Y a malicia, cote, metare Tu chai, bigote, je, sabalento Aca, cua, cate, macare Con a vagina, lai, documento Ja, je, cami, que na, cendie Eh, tal, uva Exactamente, ze, multa, tetapa Zortica, trader Y,ologique, tu Me mando, a bandai, coñane, amigo Amigo, amo a usted, ya te ahit 미국 No te proverbias cu Mal tea, maite No a don Bartolo Mesh Del puerto A acá ahí Bartolo, se mato Amo, ya eit 같습니다, ¿no, te? Si Aca de arriba Es como otro padre A pe, ya va a eit No, no, no. ¿Como vos? Ay me te he hecho ¿조ueve? ¿Qué es eso? Es que es algo que te puedes dejar en el medio del agua. ¿Qué es eso? Es que tú... Si tú te vayas, no vas a dejar nada. No vas a dejar nada. No vas a dejar nada. ¿Qué es eso? No vas a dejar nada. ¡Sí! ¡Ah! ¡Las grandes cosas no te van a ir a ir a la tele. Porque ya o busco. No te vayas. Y ya cuantos pujados y cuajados en los cascados. Vengo así y me mando a ver si hay un amigo en los santanismes. Ojo, ¿no? Me he tenido el toro, ¿no? A la pinta del toro. A la gente, ¿no? Y yo, 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 ¿no? O sea, venga... ...más cinco días de ahí... Le digo, ¿no? ...y yo, ¿no? ...Ostras, ¿no? Yo soy yo, amigo... No, yo, yo le digo que yo... Yo soy yo, así, soy yo. ...y tú. ¡Adiós! La verdad es lo que hace que el pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? No... ¿Puede los ruidos? Por favor, te gustan tanto. ¿Y si te gustan tanto... No, 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 nunca, te gustan tanto. ¿Qué es eso? Si te gustan tanto, no te gustan tanto. No te gustan tanto, lo que te gustan tanto. Suscríbete al canal. ¡Vienen bien cogiendo el DJ, chévere! ¡Ey, suele callar! ¡No, no, no! ¿A dónde vas, tío? ¡Ay, no se sabe! ¡Ella, va! ¡Ella, va! ¡Ella, va! ¡Ella, va! ¡Ella! 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 Dice al Cuño الآن operating a su ciudad ¡Ella! ¡Pens 로! ¡Gracias! En cuanto a Dios ¡Porta Ele! ¡Mira! ¡EM ensagear! ¡Ella! ¡Geniero! Pensa que mi la calle ni han de huir. O sea que las mantecicas en el mundo llamo el guaso... No pues no le dijo a Buluí. A Buluí yo tuvea y tuvea empezado esa... Esa es la mantecica. ¿Eh? Porque se le hace, ese ya le dijo. A la pende... De vago. Si, que eres mitinante, si se... Sí. Ni el manda a este. Está cupido, o sea... No, no te yara la bola. Ya, jaja. ¿Soy? Sí, yo le digo que el hombre lo vio con la boca a boca a boca a boca. Sí, es luego. Y le digo, que el hombre lo vio con la boca y la dios, es un buen servicio, esa de las hermanas, porque el hombre está llorando, y es la juzgada, y eso. Y les dije, no sé, me voy a tomar ni yo para ocupar. ¿Puño, tranquilizante? Preparante. dios los jeños que se llaman me enseñaron que noticed kw 1919 oye eso yo le dije que pensaste hacer la月 que es coño la plata que esto contiene es el éxito leyenda ese ruido llegue al día es el tema al Wario Esto es algo que nos invitarás. ¿O a una mujer de gato? ¿O a una mujer entera a una mujer? A completo. No, solamente se va a apagar las actores religiosas. La tiếposa, ya está ahí. Se va a apagar cien mil, cien mil de momento ahí. esa es la misma de 100.000 personas que están y además de una de las mejores es la misma pero ellos tienen amigos y bueno, a mi uno de ellos, 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 a mi uno de ellos exactamente y ellos tienen una carga de las esloven a tocar claro, os acomodarán eso es la cantidad, se hace tanto para meterse las mujeres y alluminadas, vos digo que bueno ni la de eso tengan problemas, esto debe ser vamos a vivir Sin embargo buscamos. ¿Lo has conseguido? Ya estaba mirando. ¿Has conseguido? Lo único que acabamos de ser que no se le acaben de hacer. Sin preguntar que se le paguen. Es que me sacó la plata. Me sacó la plata. No hay nada que dejar la plata. Y si le acababa la salud. Yo hice la paz. Yo saco la comida. No le le acabo de hacer la calle. Ya te dejo, ya te dejo ahí. ¿Ese tiene que ser un cacique de tu papá? ¿Cacique todo ya? Oye, tu papá es un cacique para irendar. Si, 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 es un cacique para irendar para la tucha del mundo, ¿verdad? Si, no me hagan para el cacique para la tucha del mundo. Se está bien. ¿Es un cacique de pescador? Yo iba a ir al mundo, a ir a tirar de ellos. ¿Por qué se caen con el cacique o pecaja? Era la escala, el año de Japón. Era el cacique o pecaja. O sea que hubo una buena idea. La mayoría de los caciquees que estaban se colocaban sin bloque, porque habíamos el cacique o el cacique. Manteres. Y aui. Y al otro lado, un sarmión應該 lo picamos, ay, yo vengo un poco y ya solo en tomar, y yo voy a ir a la... De carnada. O cargo el té. Hanocó depender la tiempo o depender la ñandere. Te leo de ahí, je, jaj, jaj... ¿Eñande cuerpo? Es mi yande cuerpo, es mi yande cuerpo depende, je. A su se cuevo de pendejo, a veces a mi pieza, un baite, ya ves nace, a peca... ...cabaitú, cue...cabara... ...cabaitú, eh... ...ja... ...pe a ñalma, bu, ya ves nato, a peca, cebo... ...ya ves eso... ...ya ves eso... ...ya ves a tu a peca, cuña... ...ya ves... ...ya ves... ...ya ves... ...ya ves... ...ya ves... ...esa tutta, sonrata, caz, gu la señora... ...se juan... ...sa ves, no kaipos no, caso, í... ...ha... ...la yer... ...la yer... ...el yer de BU, le yer guay... ...o pece Soon, té 6 mitá, ese cacuague en huevo,... ...ya ves ç, en gotalla que el aa... ...el mistá... ...y ves cacuacen un huevo... ...Aist Chuck, la miser... ¡Je, je, je, je! Te digo que el japonés... ...el que el mundo... Tienes que habiendo, pues... Cienes que habiendo... Oh... Oh... En el futuro... ¿Qué es eso? El baile es como una salida y hay un recubesio. ¿Cómo se va a dar la...? ¿Para la...? ¿Para el baile ayudante? ¡Para el baile ayudante! ¿Mónaguillo? ¡Mónaguillo! ¡Ja, pero tengo cosas que no tienen la baile ayudante. Le han dado ya lo que... A la misa ya de repente, cuando, cuando se han dejado... ¡Ay, porque no como pase a su vez! ¡Qué bandera! ¿Dejamos vos y vien la baile? Vien. Con la casa para rosquear, en la pebe a la baile ayudante. Entonces fuimos el Colegio, yo creo que en la virilencia ellos crían hacia que nosotros calic топen la paloma Las palomas fuimos Las palomas fuimos Las palomas fuimos Para uno de los Corregos, nos nella prisa Acqué era la misa suffering el momento central de la misa Ayeruse lasняя copa Cáliz. Cáliz, viú. Espíritu Santo y ya ve. A qué momento vea el Espíritu Santo. En la misa, vea, sí. La gente vea, sí. Sí vea. O ya agarran ayer, vea, en la casa, la misa, vea, en el momento vea, se me sacó a su cuerpo y al lado, se me sacó a la mano, y a la paloma, y la gente vea. Y a la misa, vea, claro. Es que la paloma representa al Espíritu Santo. Entonces, si ve, ojo mí, usted y la misa, tú ya ve, la misa de Gallo, misa de Romingo de Ramolento, todas las cintas, un baite, mil de gente. Ya, una gema a la hora, oye, pues ya no es la paloma, no aparece, y me sigue, coña, ma. La pa'í, y de esta ropa, está más. Leico, estás haciendo, señor, ya. Yo corro lo que sí que ya ando, y coa, ven, mamá, es para la... Upe, ya ve, tengo, si yo ya robé, ya ve, o qué enjuazo, y doblado, de la... De la cora, pa'í, la ñandepito, santo, pa'í, te vas a callar. Pero, ya sé, a toco, democracia, es esta, ¿saben, vi, no, ya, pa'? Pa' ahí, la democracia, tú ya, pa' y saben, vi. No, ni tú, saben, vi. ¿Niandé, la saben, vi, ya, pa'? No, pa' que, además, con mi, sando, hay po' y problemas, que, oye, santo, hay po' Heavenko, ahans, nico, eh, san, dependen. Hay po' ypa' y, pues, ahí pe, pe, límite, nunca, eh, pe"? Les cuáminezco, ya, cuáminezco, ya, por. Pe, via' la, la cancha de fútbol, ni, en la cuarté, de, p Esa es la escuela en la capilla, pero en mi año vamos a operarla de Ibaí, si no hay cosas. Si estamos en mi límite, si estamos en mi bahía. Lo que vamos a operarla para Ibaí, para Ibaí. Sí, para Ibaí, hay problemas. Ustedes de viven y la directora de Ibaí, pero hay problemas para Ibaí no serán tratados con la ninguna de las estas. Tenemos muchos miembros para Ibaí. Tranca. Con ellos logramos y tienen que trancar 3 o 4 días. Tiene 4 éxitos, no sé. pero ustedes vengan a mí las cosas y simpáticos ¿Ustedes conocemos a Paraguay? ¿Quién te la sabía? No, a mongolá ¿Cuándo es Paraguay? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aquí tenemos la Bahía Cerro Lambaré, ¿o es Paraguay? Exacto Lago Upacay ¿O es Paraguay? No, no sabe nadie, ¿no? ¿Ares Paraguay? ¿A ver? ¿Es la igualdad? No, a mongolí la partida Cansa la libertad, oye, ¿no, hay problema? El problema lo que cuynos tienen que cobrar impuestos La prima de marzo, ojalá El límite prohibió La prima de marzo, ojalá tomatina Entonces, ee, ya iba a ir para la proteína y un pata a la gente huevue que es la agres inmensión ¿Aaa? Me dilo, mi huevue,...? ¿Cuál es la mensura? No, yo lo tengo para las tomatinas, yo lo tengo para la prima de marzo No, no me lo tengo para ti el cojo ajala oye 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 oya oye oye Entonces, ¿qué va a ir con nadie? ¿Puisa de Vestopo? Allá viene a mi escondido que hay un tomate de mi hijo, pero ya tú vas a llevar boca a la primera vez, hermano. Ya era, ya lo va a pedir el piscito que era vecino, hermano. El piscito es camisa mondorón. Pero pesa, era este informado que hay un tomate de mi hijo, que es el piscito que hay un tomate de mi hijo. ¡No se vio la vida! 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 Hija, huya, veras, ay, te enseñe cua Doctor, ínte, mabo, índa, ay, poli, se gana, ja De miro, bocunda, falta, ay, juego, jaru, pisel Causao peces casi a incerezado, ay, ente, ay, papisañe, mochisime, aguajea y pete, pete Peteíte, sapinime, y bolsillo, pepo, eh A viviruti de vago, ya, je, jaramo, ay, co Quero señe, beja, u, o, ha, pu, besaje, po Mi mina, je, pisai, o, je, era, mo, y, ca, pu Con que un mina, mi, cual, por litro, y, cir, pu Ya, pego que le gustó lé, je, jo, y ñi, mo. Que mamá, éjen de gustar la caña, sa, mi Guian. Cuenta, ya, quien después te lo traje, tú, ro, ña, tú, la, de, yuré, allí, ya, jajajaja Ja, mí, lleven más presos por sospechas, co, cu е, hoy cua, acero, galguato, potije, y se, a, ay, cua Dama Juana, Oye, Cano, o Cilicia de Salud. Paracacú, Amopúa, Farra, Opa, Juan, Eité, Sepuraje, Ojendúa, Oye, Piscuido, Garapé, Pejuajano, Amano, Jaco, Pejeme, Ayerure, Pe Moisa, Cangueltano, Un Licho, Guadiricué. Epojina, Pecañe, Ipoque, Pejapa, Neñime, Epojita, Lande, Yucame, Pejandú, Jaco. Sena, Mano, Si, De La Puede. Ache, Panigo, Ibuto, Lañandes, Polcas, Amigo. Nuestro acervo Foscoy. Sí, Peña, Peña, Neñe, Eñanene, Guaraní, Esa chapa, Iyucame, Amigo, vete, Esa chica, vete, vete, vas a dar cosas. Claro. Debe, es la dulce, es, idioma Guaraní. No, Esa chica, Esa chica, Peña, Peña, Neñe, El Andal, Dés, Potomac, Y si, de la. No, Peñande, no, no, no. No, ni, no, ni, 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 ni. porque habéis hablado de más, con el ser humano como yo, Bilingües, Bilingües de todo idioma, La ponía a la ley a mi, Entonces habéis hablado de todos, Y no le habéis hablado de la ley. O mis políticos, Por ejemplo, Con mis políticos, Por ejemplo, Con mis por ejemplo, Es como un vertuito, Con sus formas de hablar, De todas formas de hablar, O mis presentes, O mis presentes, Yo lo habéis hablado de las cosas De todas formas, O cualquier cosa, De todas formas, O mis sindicalistas, Por ejemplo, Compañero, Compañero, Compañera, Se pico acá y hay compañeros, ¿qué? ¡Taluda! ¡Exacto! A mi periodista, ya es su peje ¡Mante, ya es su peje! A mi paisático Dirigente sindical, nunca campesino, ¿qué? A mi líder campesino, mira tú lo mitan Lo mitan Porque lo mitan no van a aguantar Oiga tú Oiga tú coñe, cada palabra, cada frase No es cierto, gente ¿No es cierto? ¡Felizola! Manté Y la Evidente Eso es evidente, porque hay Evidencia de que es evidente A la afroega tú digamos Oiga tú es amigo Es amigo Te dice tío, en revés te dice amigo Le callamos Igual estaba carajo Le callas a ese amigo, pide a paso de la vieja Trifona 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 El maquillaje Es el maquillaje Y la gente Enveje Trifona Me gusta Por ejemplo, la señora Alejandra... ...ya te cuñeca, ella... ...ya con la cosa... ...ya acusa, y la... ...ya acusa, es upc... ...ya, upc donde iba... ...ya una palabra, ya... ...ya acusa, es upc... ...ya, upc... ...ya con la cuñeca... ...ya una vez a visitar, a saludar... ...y no me dice, pa'r, pa'l... ...ya, y porante se me prende... ...ya la sala y... ...ya, me metes... ...ya, y ya, y ya... ...ya, y yo... ...ya puedes conseguir los hinos... ¡Ah! Oye, si... Que me guste, yo me guste. ¿Y me guste? Que me guste, eh? ¡¿Y? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? A ver que se llama a los mozadores. Se llama a los mozadores. ¿No es así? No sé si puede que no se le guste. Muy bien. Bueno, no me sé si tengo que ir a tu vida. Ya sé mi hijo. Qué le gusta. ¿Caícilo? ¿Anguichan? ¡Anguichan! No. Pero yo creo que tengo un comandante este, ya sé, ¿no? ¿Fue? Yo me he hecho un pueblo... ... y es como que yo quisiera pasar... ¡Ya! ¡Ya, ya?! Acerca yo me dijo... Yo me he hecho un pueblo por ejemplo. ¿Eh? cualquier otro idioma, el idioma castellano es que tu la... mi castellano me dice, mi abuelo dice mi proverbio proverbio, mi arandu entonces, por ejemplo, pues... castellano es que yo soy proverbio castellano es que yo soy proverbio mi frase célebre, entonces, mi arandu entonces, por ejemplo, mi me dice, haz el bien similar a quien, abuelo no, porque yo no sé, pero yo también me dice la misma que venga entonces si, es bueno, ¿verdad? por ejemplo, se hace falta envío a la gente, en ese lugar a mi gente está en allá pues, no sé, yo no sé, yo no sé es bueno, yo no sé, yo no sé yo no sé, yo no sé, yo no sé a mí, yo no sé por ejemplo, lo hace falta envío a la gente, pues a mi gente anda ya uy, yo no sé yo no sé, yo no sé pues cuéren te oyeñó un día. La niñón tuya que esa cuñada para nada ha llegado el mundo jojá. Ahora lo que haces, ¿y rubias a bailar con él? Sí. Pues estiré, hija, cuñada. Cuñada, ¿verdad? Te ote enví a buscar aurembra a cupo, nada, si no me lo hemos unido. O, oí que haces, ya ha llegado conversación hasta allá vañó muy bien. Sí. Ya hubo el mundo suyo. Ay, pues la gran chiquete, ¿verdad? Morena, ¿sabes, dos lagas? Sí. Pues te haré y pues te haré. Ay, pues suena ya, para mí se le diga. No, para allá otro más. Pepe, ya, ya. Te andas de mí a proverio. Te andas de enga. Te andas de enga. Hasta esa ley tiene una peor. Oye, oye, al ser. Ahí llegó, leí, leí. Por, por más proverio. Ay, ay, ay. Oiga, tú ni enga y poético ahí. Por ejemplo, las cosas. Entre las cuerdas nacidas. Y me envío. 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 Y yo, por el tiempo. En el peli has家 o me está acá. Pues yo soy porturero ¿ya? Tengo una amargura en el pecho, y la. Y nada como con eso. Ay, la cosa hay. La vida es un solo. 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 pero yo vengo ahí. ¿Por qué? Yo he caminado por la vida. Y yo pienso que no me gustó. Pero yo no me gustó por la gente. Yo me gustó por la gente. Yo me gustó por la gente. Yo me gustó por la gente. Y yo me gustó por la gente. Y yo me gustó por la gente. Y yo cuando estuvimos en la gente. En el caso de los médicos. Son los médicos. Médicos. Gracias, médicos, médicos. Médicos, médicos. Los niños que no se han podido... Los niños que no se han podido ir a dormir... ...los niños que no se han podido hacer nada de 500 metros. A veces no se han podido tener alta tensión. Si es eso, se han podido venir a la tensión. A veces, con el niño, no hay ningún problema. A veces, una auto Rudad en una batalla y una monta, no se puede funcionar en la calle, no se puede lunar que no se ha podido. A veces, por lo menos, no no importa. ahhh no no es ya puháy seyue jamás tuve que se han dicho a estos puhátculos ehhh a ellos hay que decirlo a ellos a ellos a ellos si ah no señora si ese es portuleo jajajajajaja uuuuuh estoy hablando de ese portuleo que es el oído oye todo para mi como el coño Manuel de la Urbaga Yo te lo agradezco. ¿Qué? Si te lo agradezco con el viejo yo lo agradezco. Ehh. Ya cuando yo te he llegado a mi amigo. Ay ese gato yo te vas a id Shenho Miya, El palo no te alcance a el bebé, Ehh te anda que deje. Habitense que yo te los dejaba baile, de educa a la parte de esos. Mándame es un que te he. Ay gue. Así que soy que sepulta al pujo y eso, Se... Es... Es... Te compadre. No, no, no... Obrecia de Arara, tiene infarto. Hay una onda. Hace que te está. Y... Que no... Si, que te haces, la se de acá. No, 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 no. Se... No, 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 no. Entonces, me hizo esa situación si era hipercaminos por mis cosas. Me dice que yo lo jodí, yo lo jodí, y me dice ellos al bello. Pero, ahí está. El pecho, me dice yo, a propósito, le dije yo. ¿Habló? En verdad, yo decidí los que hay una vida con un beso, y tu pa... a... el mandero ya es por escapar las manos o menos las cuadras de mi mio y a que es... janda y poila... poila llero jaj entonces... pero es el infarto y en mi cojo de cojo de la confianza jaj... 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 ahí . jaj... pendejo por ca bat, acá ... ll calculated jaj... 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 i jajaj... jaj... x Nodos ACEDIOS EN LA SOBRA, SÉCILLOS MARÉCO, QUIENEN UN DE LO QUE FA ищeth EN EL SERCIO OÍ ELA HAY, COMINGOS DETECTIVE. NOLOS DETECTIVE, NO HAY, CINEMOS DETECTIVE. Sí, 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 sí. ¿Ah? Si a él está recente de tabú, trapo cocina, no le voy a dar agua. ¡Ay, cuáles, pere! Pero si a él le ha visto un azúcar, me me he iba a vivir, llaman el pichán y llaman de su, o paixareí, ne monguele, ¿eh? Ni a él, 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 ni a él. Un mendebo yelure, hoy menos hoy potaba, le yo guajanwa, y es pebenamón de, la sand de software. Dele sasen, banderu, aysuru, virumisa y teleganajanwa, a ella turú, oñenbo jovasu, llaman hoy potan de recocina. ¡Je, je, je! ¡Ale, jo, bien! ¡No, no, 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 no. ¡Je, a veces yo quiera la acción, mame loco! A veces yo lo pido, y, oñenbo, poxudo, y apelás, y, aah, oñenbo, y, aasco, y, oñenbo, tai,tén, de recoblada. Cuñá, gui, y, aiu, mundo, peñande, oñenbo, peñandé, oñanbo, peñandé, supera, y, a embarrassed, pebengo, adam, peo, jode, manzana, ayure, ñu, jame, oa. Sí. Ya antes que Inva... ...que le dije a acá... ...cuña le he hecho un poco de higiene... ...que si te lo han hecho... ...y Inva... ...que le dije a esto, ya lo he hecho. ¡Ah! 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 ¡Ah, ¿cómo es? ¡Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ayer, ¿ahí? ¡Ay! ¿Qué es? ¿Cómo es? Yo uso. Yo uso. Ay, ¿cuál? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mino de inte? ¿A la acuerda? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿He? el corrente mandeco anda te salve de lo que igual nos cambiamos de repente otro tema le callamos y no te lo pagamos el corrente tu reputa bombero y se preocupen el corrente mandeco anda de todo llano oye pucam de 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 carriado lo narineco es cuya guay se atravesado nemo can do cabu vejo putale co gotado oye me a lo capu hay no men acu em te mande reputa desapartado virore y mar en de tuya que mendano repucar rey minte en de reoy estallano dendaja y separado viudo ni divorciado mi lore inter mande rey coñ en bo jano de ay mam ver en pic ha complejado rey core in tem mande cornudo y amargado cojantan dager y coma de chutande alcohol ¡Gracias!